Este video fue sacado del directo de Jugandor. Vayan a seguirlo en Twitch, link en la descripción. Tiense días, ¿no? Número 1, ¿dónde está tu emergencia? Tranquilamente, ¿eh? Ya sabes qué tipo de video es. Te sentirás incómodo, te joderá el día y la noche y puede que hasta la semana, dependiendo de lo sensible que seas. Verás que son solo llamadas, pero son más que suficiente para que tu imaginación haga el resto. Te ponga en la situación de quien está llamando y sientas ese terror tan extremo que parece irreal. Número 7. Un chimpancé como mascota. El que más veces he visto sin duda y seguro que muchos de vosotros también. ¿Chimpancé como mascota? Para no ponerlo por ese motivo, pero ya que voy a recopilarlas todas, tenía que estar. Nunca había escuchado eso. Si es la más vista, o oída mejor dicho, es porque la mujer que sufrió el ataque quedó tan desfigurada que ya no podía decirse que tuviera cara. Lo que diré ahora lo entenderéis mejor después de verlo, pero... ¿Cómo? La primera vez que lo vi, me dio rabia la actitud del operador. En cuanto escucha que el atacante es un mono, es un chimpancé, pasa a tomarse la llamada como si fuera una broma. A cambio la actitud y hasta se le pone un tono de voz casi chulesco, a todas luces inapropiado para lo que estaba pasando al otro lado del teléfono. ¿Mato a su amiga el chimpancé? Con una arma, con una arma, con una arma. ¡Huera! ¿Quién haces a la arma? ¡He está matando mi girlfriend! ¿Qué es el problema? ¡He está matando mi amigo! ¿Quién está matando tu amigo? ¡Mi chimpané! ¡Oh, tu chimpané está matando tu amigo! ¡¿Qué? ¡He rípto su parte! ¡Huera! ¡Huera! ¡Huera, por favor! ¡Hay alguien en el camino! ¡Huera, por favor! ¡Huera, por favor! ¡Huera, por favor! ¿Qué es el monstruo haciendo? ¡Huera, por favor! ¡Huera, por favor! ¡Huera, por favor! De verdad que la llamada me llega a poner nervioso No por lo que estará viviendo esa mujer Sino por el tipo A ver No siento Ok esto es muy random Pero si algo he aprendido es que Chicos no porque un animal luzca sumamente adorable Quiere decir que no sea peligroso Los hipopótamos me encantan Pero no por eso vas a tener un hipopótamo como mascota O un cocodrilo como mascota No hermano esto no es Ladybug O sea creo que lo tenían como mascota un chimpancé Pero los que hemos visto el planeta de los simios Sabemos exactamente la fuerza que pueden llegar a tener O sea no son animales que son débiles Son muy pero muy fuertes O sea te pueden superar en fuerza Y te pueden hacer pedazos Te pueden arraigar el rostro No conozco los protocolos pero dudo muchísimo que darle a entender al que llama Que no le estás creyendo sea uno de ellos Mientras la llamada no sea claramente una broma No es trabajo del 911 si creerles o no Ya se encargará la policía de eso Otra cosa es el tema de la llamada O sea la persona que le responde pero Moraleja chicos Esos animales tienen su propio hábitat Tienen su propia naturaleza Su propia defensa No lo va a entender del todo En este caso el operador admitió que creía que era una broma O que la mujer estaba loca Y esto ya es algo personal Estoy prácticamente seguro que una de las directrices de los operadores es mantener la calma Tiene sentido ante una persona histérica es necesario El ligero detalle es que muchos de ellos confunden calma con desdén No estoy seguro de si decir que por suerte la amiga no murió Viendo como la dejó No pondré imágenes porque no son necesarias Hero le estaba en lo correcto El chimpancé le arrancó toda la cara Lo que no vio sin embargo es que también le arrancó las manos Ya lo dije en otra ocasión No parecen gran cosa pero los monos tienen muchísima fuerza Y no hace falta hablar de orangutanes Hablamos de chimpancés No solo son más fuertes y más ágiles Sino que son salvajes Atacan mordiendo la cara porque es lo más eficaz Y cuando la persona se defiende y lo intenta alejar Va arrancando los dedos poco a poco y finalmente toda la mano Una curiosidad rápida De ahí nace la sonrisa Como nuestro antepasado en común también atacaba mordiendo Mostrarlos, abrir bien la boca para que se vieran Se entendía como una señal de que no pretendes morder Que eres friendly Y viendo la potencia que tienen con los dientes Se entiende bien por qué lo hacían Bueno, me acaba de cagar el tema de la sonrisa de los chimpancés Pero no sabía No necesitaba saberlo Los animales salvajes además cuando se encabronan Tienen mucha resistencia Gerola apuñaló al mono varias veces Pero en lugar de huir comenzó a perseguirla a ella Conclusión Un chimpancé no es una mascota Tienes que ser muy consciente de qué animal tienes delante Y de lo que es capaz de hacer Número 6 Esto no es una broma Ya que estamos Veamos otro ejemplo de una actitud estúpida por parte del 911 Aquí antes de explicar qué pasó Escuchad Me gusta más este video que el anterior porque son cosas reales Es real Se escucha el momento de la llamada La atención Se escucha Se les escucha tensos Asustados Si tuviéramos que sacar una conclusión Estoy seguro que la mayoría llegaríamos a la misma La persona que está llamando puede hablar Pero no puede escuchar Ese día el 911 recibió dos o tres llamadas Como las que hemos escuchado En la primera la operadora hace el ritual protocolario De cuál es tu emergencia Esperando siempre una respuesta más o menos sensata al otro lado Aquí se nota que rápidamente la chica al ver que no le responde Que simplemente sigue hablando Sigue pidiendo ayuda en un teléfono para pedir ayuda Se lo toma como una ofensa Y le sale con cierto asco ese ¿Cincinnati 911? Aquí supuestamente sí emitió el aviso Digo supuestamente porque el policía que fue Dijo en el informe que no vio nada Y corroborando que era una broma Se fue No encontró a nadie Y se fue Pero antes es una cosa ¿Por qué no podía escuchar Pero sí hablar? Sin ser sordo aclaro Verás el primero en encontrar a Kyle fue su padre Seis u ocho horas después de la primera llamada Cuando ya la había registrado todo Le dio por ir a mirar al coche Y lo vio allí atrapado Explicando lo anterior Resulta que el tercer asiento del golo en The Odyssey Se plegó atrapándolo con fuerza y boca abajo Asfixiándolo sin posibilidad de hacer nada En esa posición el móvil se cayó a su lado Estaba cerca pero no podía cogerlo Así que con Siri o algún similar Llamó al 911 Por eso no podía escuchar lo que decía la chica Y se limitaba a decir su ubicación Y que necesitaba ayuda No sé si supo que no lo tomaron en serio Quizá le colgasen y dedujo Que en un caso de emergencia eso no lo harían Y no paraba de intentarlo de nuevo Todo esto sabiendo que cada vez tenía menos aire Él mismo se dio cuenta de que no le quedaba No compran un carro Honda Todo esto sabiendo que cada vez tenía menos aire Él mismo se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo Por eso no podía escuchar a la que hablaba O sea, no a la que le atendía O sea, solamente le podía hablar Pero fuera de joda Miren, al policía de por sí No lo culpo Porque el policía fue a buscar Era una situación muy, muy extraña Muy difícil poder encontrar Porque no sabía exactamente dónde estaba O sea, estaba atrapado en un lugar Muy difícil de suponer Es solo un niño Entonces Probablemente tú te preguntes ¿Por qué no dijo exactamente En qué situación estaba? Pero es un niño Número 5 Hay muertes a veces que suceden Por cosas que uno no sospecha Por una simple caída Porque, no sé Me acuerdo que una vez Escuché a alguien que se quedó dormido en la piscina Y se murió O sea, se murió ahogado Porque se quedó dormido en la piscina Entonces Uno no sabe Hay pequeñas cosas que te pueden matar Como tipo destino final Pero esas cosas pasan O sea, parecen de película Pero pasan de verdad Sola en casa La situación más temida en general Y de la gente mayor en particular Darte cuenta en la soledad de tu casa Que hay alguien vigilándote Verte acorralado en ese lugar En el que deberías sentirte seguro Hace que todos tus miedos salgan de golpe Con frecuencia Son solo imaginaciones Y no tienes Salgan, salgan ahorita Vean por su ventana Si hay alguien parado ahí ¿Ya lo hicieron? Sí, sí Háganlo, háganlo Mientras ven el directo Nada de qué preocuparte Pero A veces Ocurren cosas así ¿Qué es el problema, señor? Oh, hay alguien que ha estado Están viendo el lugar ¿Cómo? Bueno, él fue en el frente Yo tengo un apartamento en el frente Y él dijo que estaba buscando un hombre Y él viene a mi puerta Y... 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 Donde él está buscando un apartamento Lo que le pasó a la mujer Ya te lo puedes imaginar Una mujer mayor Sola en casa Y con un teléfono Como único método Para defenderse Número 4 O sea La mujer Puta Quiero saber más del contexto De esa historia Para saber que atraparon Al hijo de P Quisiera Quisiera Más contexto de esa historia Para saber que atraparon Al hijo de P Porque al menos Llamó Llamó Los han matado a todos No es el primero que veo Hay bastantes llamadas Muchas llamadas Hechas por niños pequeños Describiendo situaciones Horribles Suele de entrada ser un aviso De que la situación No pinta nada bien Porque en muchos casos Que tenga que llamar Un niño pequeño al 911 Significa Que el resto No puede hacerlo Ya esto Obviamente Cuando Alguien habla Así con el niño Sabe inmediatamente Que no es falso No puede ser falso Es un niño de 5 años Es imposible Que sea falso Es inmediatamente La posibilidad de ir De inmediato No es falso Solo imagina El psicólogo Que va a necesitar Como digo esta no es la única Ojalá Por desgracia Ocurre con cierta frecuencia ¿Qué pasa con tu mamá? Ella se ha matado ¿Quién se ha matado? Sí Ella está respirando Mi padre no es ¿Tu padre? Dime que hablar con tu padre No, él está muerto Se mató Número 3 De nuevo A ver Esto pasa mucho en la TAM Demasiado pasa en la TAM Se ven las noticias Acá creo que ya pasó como 4 o 5 veces este año En el cual una familia O bueno El padre La madre Porque acá hay mucha familia El padre La madre Y aparte de eso Los hijos Y se hace Una vez también vi un caso contrario Donde la mamá Mata a los hijos Por venganza Porque obviamente no puede matar al papá Por la fuerza física Pero son casos que pasan mucho Pero mucho Especialmente en Latinoamérica El problema El problema viene acá De que nuestro sistema de seguridad O de emergencia No sirve O sea Tú puedes llamar en Estados Unidos No sé cómo funciona en Estados Unidos Pero parece que solo marcando el 911 Te contestan Y en cambio acá en Perú Ustedes saben siquiera Cuál es el número de la policía El 105 Creo que algo así Pero tienes que esperar Te contesta a un animal Que ni siquiera dice Ah Vuelve a llamar No molestes Entonces Al menos en Perú Sabemos que los números de emergencia Son una porquería Una reverenda porquería Llegamos a los 1000 bits Si alguien dona Ojo Los últimos 3 Duran casi 10 minutos Si alguien dona Este La cantidad de 1000 bits O 1100 bits Se termina el video O pueden ayudar Para poder completarlo Interesante video Es un video Es un video Más que aterrador Impactante Impactante Escuchar a esas personas En sus últimos momentos de vida O en esas emergencias Acá en Perú no contestan Y yo les digo ¿Saben por qué? Porque hace algún tiempo Tuvimos una emergencia Mi mamá tuvo una caída Muy fuerte Empezó a sangrar Yo me acuerdo Que estaba en directo ¿Sabes? Y bajé Y tuve que cortar directo Y cuando bajé Mi mamá estaba toda ensangrentada Tuve una caída Mi tío estaba llamando Mi tío era Mi tío tiene casi como 85 años Viejito Entonces lo primero que hice Fue yo llamar Lo primero que imaginé Llamar a 105 Llamo No me contesta nadie Llamo una segunda vez Me contesta y me dice Llama al número Para que venga Para que venga una ambulancia Llamo a la ambulancia Y yo todo asustado Le digo Por favor Esta es una ambulancia Que venga de emergencia Y ¿Sabes lo que me contestó? Me dijo Lo siento La ambulancia no llega hasta ahí Este Pero lo que puedes hacer Es de que Puedes llamar a este otro número Y yo No es nuestra jurisdicción Lo clásico No es nuestra jurisdicción Entonces mi mamá Se iba a morir ahí Entonces lo que tuve que hacer Fue pedir ayuda A mis vecinos Y con unos vecinos La cargamos Y la llevamos en un taxi Un taxi Un vecino tenía su carro Y pues hizo Sirvió de taxi Y nos llevó hasta allá Entonces No existe Un buen servicio Al menos acá en Perú Para una emergencia A menos que tengas Un seguro privado Que ya es muy diferente Pero no todos Tienen un seguro privado Así que Eso es básicamente Perú No sé cómo funciona En otros países 2000 bits Se cambia la oferta A la noche Por el momento Sigue siendo Hércules Nuevo Sola en casa Cuando el 911 Descolgó el teléfono Karen informó De una situación similar A la anterior La chica Sola en casa Con su bebé No dice que la están vigilando Sino que directamente Alguien está intentando Forzar la puerta ¿Cómo es? Oh me asusté 4200 bits Para asegurar Hércules Oficialmente Cerramos El extensible Chicos Por bits Es decir Los videos Por bits En este momento Vamos a decirlo Gracias a Usuario Anónimo No hay cambio De oferta Repito No hay cambio De oferta Solo queda Hércules Máximo Donador Usuario Anónimo Random Listo muchachos A darle Solo imagina La ansiedad La presión El terror Es demasiado La puerta Está en la puerta Esa es la puerta ¿Estás conmigo? ¿Estás? Dime que tienes el policial En el teléfono ¿Tienes el policial En el teléfono? ¿Quién estás? No la mató, pero lo que ocurrió sigue siendo amargo. Una vez logró entrar y encontró a la chica encerrada en el dormitorio, la violó. La eligió sabiendo que estaría sola, por eso tanta insistencia en forzar la puerta como si no pasase nada. Y aun cuando le dice que está hablando con la policía, le da igual. Sabe que para cuando lleguen, él ya se habrá ido. Número 2 ¿Sabes lo que genera esta... este video? A mí me genera, digamos, una frustración de no poder hacer nada. De no poder ayudarlos. O sea, de que tú la escuchas pidiendo ayuda y tú no puedes hacer nada. Mientras algo malo está a punto... Mientras algo jodido está a punto de pasarles. Entonces, si yo ya tengo esta frustración de no poder ayudarlas... Imagínate la persona que está al teléfono. Por eso siento que los del 911 deben tener un psicólogo personal, básicamente. O sea, ya tienen que ir al psicólogo una vez por semana o algo por el estilo. Porque es muy fuerte, bro. Es muy fuerte ese trabajo. Porque no puedes hacer nada. Estás al otro lado y estás como que... No puedes hacer eso. O sea, no... Te sientes como... ¿Cómo se dice la palabra? O sea, no frustrado. Hay otra palabra de... Al ser inútil. A ver, chicos, ayúdenme con el diccionario. Ustedes son un poco más léxicos que yo. Impotente. Así es. Te sientes impotente. Gracias, chicos. Ustedes son mi diccionario, básicamente. Dios, perdóname. Jacob se levantó de golpe al escuchar disparos dentro de casa. Fue corriendo al salón para ver si su pareja y sus dos hijas estaban bien. Cuando vio lo que había pasado, aún le daba la sensación de estar soñando. ¿Mi hija? ¿Qué es eso? ¿Mi hija está aquí? Ok, ¿es Jacob? Sí. Ok, ¿qué es tu hija? La otra sí está intentando matarse, ¿no? Tente intentando suicidarse. No, no. ¿Qué está pasando aquí, ¿sí? No hay nada que suceder. ¿Por qué intento decirle? Ella sigue diciendo que alguien está después de ella. No hay nadie después de ella. No hay nada que seguir diciendo que personas vienen. No hay nadie incluso aquí. ¿Qué le dije, Lord? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije, Lord? ¿Qué le dije, Lord? Dime. Dime mis pantallas. ¿Qué? ¿Quién? No. ¡Haz! ¿Quién? 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 ¿Qué le dije a Sara en el jardín cuando ella se me levantó? ¿Quieres? Te rompe el corazón. Te rompe el corazón. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¡Esta pobre niña! ¡Suscríbete! 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 Intentó matarlo pero el arma se atascó ¿Qué estás hablando? No entiendo nada ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? O sea sus hijas Digo ¿Cómo matar a sus hijas? O sea Ella las parió Entonces ¿Qué? Es uno ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es que se pueda esperar mucho de una mujer que aseguraba que siempre había alguien detrás de ella Pero cuando se giraba desaparecía Decía que podía notarlo La esquizofrenia paranoide es sólo una de las tantas enfermedades mentales que tenía Oír lo roto que está Jacob mientras la otra de fondo pide el perdón de Dios Es muy siniestro Cuando te das cuenta de que los cadáveres de las niñas están ahí delante Según he leído a la mujer le ha caído la pena de muerte pero a saber cuándo se hará efectiva Pueden tardar tres, cuatro o seis años No Por lo general cuando alguien tiene ese tipo de esquizofrenia o enfermedad mental O sea si pasan su vida después de un asesinato cometido Pasan su vida en... Van a pasar toda su vida pero no tras las rejas sino en un centro de rehabilitación Porque no pueden ir tras las rejas ya que también son un peligro para otros presos Pero hay algunos estados en los cuales no les importa eso y existe la pena de muerte En este caso No voy a decir si merece vivir o merece morir Tiene una enfermedad obviamente, una enfermedad mental Pero eso no justifica asesinar a sus dos hijas Justo pasó algo parecido Oye de verdad fue muy doloroso escucharlo Me rompió el corazón O sea el padre Escuchar eso Hay uno... Pasó algo parecido acá en Perú Pero de un padre que mató a su hijo Y muy cerca, bueno no tan cerca donde vivo Pero en el mismo distrito donde vivo En el cual un padre asesina a su hijo de 30, su hijo ya tiene 30 años Lo asesinó Frente a sus nietos Y el tipo pues tenía una esquizofrenia enorme y su hijo lo estaba cuidando Entonces, no quiere decir que todas las personas que tengan esquizofrenia, ese tipo de cosas Deban ser... Él es por ejemplo 30 años el hijo Tus ojos, se hincha tu pecho joven Piero era un joven de 32 años Docente de educación secundaria y editor de textos Con una gran vocación por el arte Era escritor y músico Y combinaba sus pasiones con el tiempo que compartía junto a su pareja y su hija de un año Sin embargo, durante la madrugada del viernes Sorprendentemente su padre llegó hasta su habitación con un cuchillo Y sin explicaciones acabó con su vida Estábamos durmiendo Y ya no le dio tiempo a reaccionar al señor Piero, al joven Piero Así es El hombre era un envidioso de su hijo Lo tuvo a los 16 años y parece que desde ahí se enloqueció más Un felicidio que conmocionó a los vecinos de la cuadra 16 De la avenida Teniente Aristides del Carpio en el cercado de Lima El hijo era profesional de la católica, artista, poeta, músico, lindo Me quiebro Según los vecinos, el hombre de 49 años Acusado de matar a su hijo Piero Ramos Rasmussen de 32 Habría estado internado anteriormente en el hospital Larco Herrera Él tenía problemas de toda la vida y estaba medicado Pero últimamente ha estado muy bien Los últimos 15 años, 20 años puede ser ¿El señor ha estado internado en algún momento? Anteriormente, sí Fuerte, ¿no? Fuerte, ¿no? Entonces, las enfermedades mentales son algo de cuidado Mucho cuidado Yo no soy un psicólogo, no sabría decir si Pero para mí un crimen es imperdonable O sea, a su propio hijo, a sus propias hijas, como escuchamos Wow Fuerte, ¿no? Fuerte Tres, cuatro o seis años Número uno Ahora me siento un poco más seguro La historia de Byron Smith no es una llamada al 911 Lo que escucharás aquí es una grabación que él mismo hizo Después de que no pararan de entrar a robarle Este caso es bastante polémico por lo que vas a escuchar ahora ¿Qué? Le entraron a robar a su casa, pero él, él Los mató Pues en Estados Unidos Es legítima defensa, ¿no? O sea, por su propiedad Creo que ellos sí pueden disparar cuando alguien invade su propiedad ¿O no? ¿O me estoy confundiendo? Es otro caso, no entendí ¿Disparó a su esposa? La historia es que una pareja joven entró en la casa de Byron para robarle Como dije, él ya había sufrido eso varias veces De hecho, durante el juicio dijo que le había pasado más de diez veces Byron tenía mucho dinero, joyas y medallas que ganó en Vietnam Y por eso entraban en su casa Ese día ya estaba cansado Puso cámaras de seguridad, se armó con un rifle y un revólver Y les plantó cara, pero se le fue la mano Cuando vio a la pareja por las cámaras de seguridad no llamó a la policía Sino que tenía la finalidad de asesinarlos Se ocultó en el sótano sin hacer ruido Y esperaría a que bajaran para dispararles por sorpresa Primero le da al chico, que cae fulminado Y después un disparo en la cara Por alguna razón la chica no escuchó el disparo Y siguió vagando por la casa durante diez o quince minutos Hasta que se dio cuenta de que no veía a su novio Ahí fue cuando decidió bajar al sótano también Que era el único lugar donde no había mirado Para morir de la misma forma Con ella lo que pasó es que con el primer disparo Cayó rodando por las escaleras Era la ladrona, ok Y cuando iba a rematarla se le atascó el arma Que es el momento en el que dice de forma sarcástica lo de Uy, lo siento Rápidamente saca un revólver y le dispara No dudó en asesinarlos aun cuando ya los había reducido Y la parte que más sangre fría demuestra Es con la chica Porque le coge por los pelos, le levanta la cabeza Y dispara, seguido del bitch Y al cabo de un minuto y veinte no se co... Yo pensé que era su esposo, osea Después de meterle al ladrón fue por la ladrona Como la chica aun se movía Y le dispara una última vez Entiendo que la frustración y lo violentado que te sientes Cuando te entran a robar le hizo tomar malas decisiones como esa Y no fue la única Puede que si en ese momento hubiera llamado a emergencias Confesado todo, un buen abogado podría haberle salvado el culo Después de todo estaba defendiéndose en su casa Y eso es defendible hasta cierto punto Y entiendo que a la gente le parezca bien lo que hizo Porque envió un mensaje No entres en casa de nadie a robar o te matarán Lo malo es que lo tenía preparado Pudo haber llamado a la policía pero no lo hizo Pudo ahuyentarlos cuando los vio por las cámaras Rondando la casa pero no lo hizo Pudo no dispararles en la cara cuando cayeron al suelo Pero no lo hizo Por todo eso este caso provoca sentimientos contradictorios Por un lado una parte de ti sabe que está mal Pero no hay una pequeña parte que piensa Que no hubieran entrado a robar Se supo después además que estos dos Ya habían entrado a robarle en un par de ocasiones A la tercera no tuvieron tanta suerte No hay una pequeña Decida de que ella era una reportera Me siento que estoy un poco más seguro Yo estoy totalmente seguro Estoy todavía, estoy lleno un poquito Pero estoy seguro Es un... No mames, esto parece una peli Esto parece taxi driver, huevón ¿Qué es esto? Parece una peli ¿Qué es esto? No jodas, esto es como taxi driver ¿Qué es esto? Esto parece una peli No es real esto Se cruzaron con el tipo equivocado Entraron a la casa equivocada Me hubiera gustado Que nos cuente un poco el contexto De cómo terminó el caso Si alguien sabe el contexto me lo dice Si quedó libre, quedó en prisión O quedó en prisión preventiva O le dieron pena O le dieron algunos años de cárcel Luego salió, qué sé yo O sea, no sé cómo funcionan las leyes allá Creo que se fue preso por la grabación Donde parece loco Miren Lo más suave que le pudo haber pasado Yo no creo que haya quedado en libertad inmediatamente Lo más suave es que el juez lo haya mandado inmediatamente A terapia No, de hecho De hecho, a terapia O por lo menos un psicólogo analizarlo Para saber si es un peligro para la sociedad Entonces Y si el psicólogo te dice Es un peligro para la sociedad Etcétera, etcétera Entonces no puedes tener libertad Ni cagando Hicieron una película basada en ese caso Se llama A ciegas A ciegas A ciegas A ciegas A ciegas A ciegas Un app será tu única opción para sobrevivir Alguien ¿Cómo se llama la película de por sí? O Philso No respires Ok No respires Película es del año bueno no es una película tan god por lo visto pero es del año 2016 unos 150 millones de dólares nada mal supongo para una película de terror a ver en sí yo creo y repito es un veterano de la guerra de Vietnam y todo lo demás lo más probable que pudo decir en el juicio es que sintió su vida amenazada y por esa razón tuvo que disparar contra ellos o sea que sintió su vida amenazada si él no los mataba ellos lo mataban es lo más probable pero ahora lo otro es sumamente alucinante cuando escuchas el audio el audio parece como sacado de una película o sea sacado como de taxi driver o algo te das cuenta que el tipo no está bien de la cabeza y o sea los mató cuando ya los tenía este o sea los ejecutó o sea ya los tenía especialmente a la chica la chica ya estaba como rendida y la ejecutó y la forma en la que habla es la de la de un psicópata en todo sentido de la palabra por eso le dije es un caso polémico pero el audio lo sentencia completamente yo escucho el audio y digo este tipo no puede estar por las calles tiene que estar en una casa casa de reposo lo llaman ¿no? casa de reposo o al menos ahí y que no salga creo que se llama así el arco en Perú los más conocidos es el arco herrera esa película vale la pena a ver Juan te la recomiendo ¿puedes cambiar la oferta por dos? ah no no se puede cambiar a ver ya no se puede cambiar la oferta si se puede casa de veteranos no casa de veteranos no en sí a ver ¿se puede cambiar o no se puede cambiar la oferta? comenten no no se puede el dono casi 4 mil 4 mil 200 bits ya ya no se puede cambiar la oferta a ver es un video que le voy a poner 5 estrellas no por el tema y ojo no estoy buscando temas este como decirlo morbosos o sea le pongo es un poco raro calificar estos videos pero los califico por el tema de impactante por el tema de que tan lejos las personas están por ejemplo la última parte es para un análisis imagínate un psicólogo analizando a este tipo ¿cómo se llamará? me da curiosidad no